¡Gol! ¡Gol! Hola, ¿qué tal? Saludos desde el Estadio Nuevo Los Cármenes. Hoy se toca abrir un partidazo, el partido del filial del equipo de José Aguado, vigésimo séptima jornada del grupo 4 de la segunda división B. Y hoy partido Plácido Elvis porque jugamos ante el colista, el Atlético Sanluqueño. Un equipo que se presenta fácil para el Estadio Nuevo Los Cármenes, pero se le complican las cosas. José Aguado con la convocatoria, el primer equipo de tres de los titulares que han tenido mucha continuidad. Fran Morante, Boateng y Fatau. Veremos cómo se desarrollan entonces las acciones sobre el césped del Nuevo Los Cármenes. Hoy novedades, Nico va a ser el lateral derecho en el equipo de José Aguado. Como decía el compañero Elvis Bochetti, no está Fran Morante porque se ha ido con el primer equipo precisamente convocado para ese duelo ante el Valencia. Así que algunas ausencias, pero otras novedades importantes en un partido que vamos a vivir aquí, después de la publicidad en Granada Club de Fútbol Televisión. Gracias por ver el video.